Andrew Garfield se ha convertido en la estrella del momento desde hace por lo menos un par de años siendo reconocido como uno de los mejores actores de su generación teniendo una segunda oportunidad con el personaje que marcó su vida, Spider-Man Durante No Way Home estrenada hace un año el actor pudo demostrar que no solo se le trató muy mal cuando interpretó al personaje entre los años de 2012 y 2014 sino que tiene absolutamente todo para convertirse en el actor que mejor entiende a Peter Parker y a Spider-Man en el cine lo cual siempre será tema de discusión entre los seguidores pero es un hecho que Andrew siempre ha estado un paso adelante de sus colegas arácnidos en un nivel histriónico siendo por mucho el mejor actor de los tres que ha podido dar vida a Spider-Man en la gran pantalla y eso se plasmó en No Way Home tejiendo los momentos más emotivos de toda la película recientemente el actor de 40 años de edad concedió una entrevista para la revista GQ donde abordó un poco de su experiencia con el personaje viendo en retrospectiva su aventura en solitario y como durante No Way Home la presión se fue por obvias razones sobre asumir el rol en 2010 el actor dijo lo siguiente es una tonelada de mierda para asumir el ser Spider-Man y quería asumirlo, estaba listo, estaba tan preparado para ello no se sintió pesado pero creo que hubo elementos que se sintieron muy sentí peligro para mí en términos de fama y exposición incluso cuando asumí el papel quería asegurarme de poder hacer teatro en futuros años primero quería ser actor de teatro porque eso siempre se ha sentido fresco no sé si tenía las expectativas de hacer más cosas con Spider-Man estaba muy abierto a que fuera lo que fuera que debía ser pero había un sentimiento decepcionante como de que se trató toda esta experiencia y como cierro todo este ciclo y yo estaba haciendo esto y luego fue como esa cosa clásica cuando estás superando una relación y estás empezando a sentirte realmente libre y sin ataduras de estas cosas pero esta siempre vuelve como es bien sabido al actor le costó desprenderse de buena manera del personaje y enfrentar la estrepitosa cancelación de la franquicia para en cuestión de un par de años asumir que habría algún chico nuevo en el rol de Peter Parker integrándose al universo cinematográfico de Marvel que se encontraba en un punto muy alto en esa fecha ese actor fue Tom Holland que con ya 6 películas interpretando al personaje en el cine va encaminado a proclamarse como el Spider-Man definitivo de este medio siendo capaz de marcar a toda una generación entera pero extrañamente el destino hizo su trabajo y tiempo después de este proceso de sanación y de afrontar la realidad Andrew encontró el éxito gracias a su talento y la buena elección de papeles que lograron separarlo de la visión colectiva de Spider-Man algo que por ejemplo Tobey Maguire en su momento no pudo hacer y Tom Holland parece estará lidiando con ello durante algún tiempo más el actor logró trabajar con directores de la talla de Martin Scorsese o Mel Gibson siendo nominado a los premios Oscar ganando un globo de oro y posteriormente regresando al papel de Spider-Man durante No Way Home tras negarlo durante todo un año vimos al actor nuevamente vestir las redes en diciembre del año pasado una experiencia enriquecedora para el mismo que describe como un verdadero sueño hacer No Way Home fue realmente hermoso tengo que tratarlo como un cortometraje sobre Spider-Man con amigos la presión estaba fuera de mí todo estaba sobre los hombres de Tom porque era su trilogía Tobey y yo estábamos ahí para brindar apoyo y pasarla de la mejor manera posible y ser tan inventivos, imaginativos y un poco tontos como sea posible ya sabes, entre los tres yo estaba como oh mierda esto va a ser interesante tienes tres personas que se sienten realmente dueñas de este personaje pero fue realmente como la hermandad primero ¿sabes? y creo que eso se refleja en lo que filmamos viendo las escenas en las que los tres actores interactúan se puede notar muy bien de lo que habla el actor con él y Tobey siendo una especie de hermanos mayores con Tom aconsejándolo y divirtiéndose al mismo tiempo creando una especie de química que seguramente se encontraba en el rodaje y se logró transmitir hacia la película pero un detalle importante que hace que la versión de Andrew se robe la atención del público es la falta de presión que se siente en él y que ayuda a su personaje a sobrellevar sus problemas si comparamos su actuación en No Way Home con la vista en The Amazing Spider-Man 2 nos encontraremos con dos versiones diferentes de Peter Parker y del mismo Andrew Garfield en 2014 se le veía presionado al ser la estrella de una película que costó casi 300 millones de dólares pero en 2021 eso desaparece y solo debemos disfrutar el momento haciendo que la película crezca emocionalmente tuvieron que pasar algunos años para que el público reconociera un poco mejor al actor y su versión de Spidey que por alguna razón creció exponencialmente en el último par de años generando todo tipo de expectativas entre sus seguidores pero dime qué piensas al respecto sobre todo esto cómo catalogas la química entre actores en la película y qué tanto benefició que pudieran crear una especie de amistad durante el rodaje ¿te gustaría verlos juntos nuevamente? quizá de Amazing Spider-Man 3 házmelo saber todo en los comentarios no olvides suscribirte al canal para estar enterado a fondo sobre el personaje seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos enamorados de Andrew Garfield nos vemos hasta la próxima